En este video les voy a mostrar este teclado. Es un teclado excelente, diferente a los demás teclados. Estamos hablando del teclado Logic para computadora. Es un teclado bonito y especial. Especial por su diseño y por la comodidad que te da cuando estás escribiendo en la computadora. Estás escribiendo un texto grande o haciendo alguna tarea de la secundaria o de la universidad. Estos teclados son para eso. Bueno, ahí tenemos otros teclados también, pero el video se trata de este teclado, para que ustedes lo conozcan. Es de la línea Logitech, algo así. Este teclado anda por alrededor de 120 dólares. Bueno, lo digo porque anduve la semana pasada en una tienda que se llama Best Buy, que venden televisores, computadoras, tablet, computadoras de toda marca. Y pues, miré el teclado y pues chequeé el precio porque, bueno, yo no sabía cuánto valía este teclado. Y pues, miré que el precio lo tienen en 120 dólares más las taxas. Miren qué bonito. Va en forma de... Lleva una forma de arco ahí para que tenga más comodidad para la escritura cuando estás tecleando el teclado. Ese es otro teclado, ese es para juegos, pero también sirve para que lo uses en la computadora. Bueno, que lo uses en la computadora cuando, si vas a hacer algo que no sea un juego. Pero directamente esa marca viene para esa... Ese que le estoy mostrando para jugar en la computadora. Ese trae luces, luces de colores y van cambiando. Ese va conectado con... Al puerto de USB. Miren ese otro teclado, qué excelente teclado es. Ese es un excelente teclado, pero ese va a ser tema para otro video. De ese teclado no sé el precio, pero por la apariencia que tiene, por el diseño y todo, no es un teclado que es así barato. Ahí tiene un puerto de USB. Y también me estoy fijando que el cable tiene dos conectores para puerto de USB. Bueno, habría que chequear este, ese teclado. Está excelente ese teclado, me gusta bastante. Ese también trae luces. Y lo programas como quieres que estén cambiando el color de las luces. O que quede estático. Bueno, vamos a quitar estos teclados de acá para que no los estorben mientras hacemos o grabamos el video. Miren qué bonito teclado ese. Ese al conectarlo se ilumina. Bien bonito. Bueno, pero vamos a seguir con el teclado que... Les voy a mostrar. O les estoy mostrando. Bueno, les decía que este teclado es de la línea Logi. Logi. Lleva dos baterías. Es inalámbrico. Trabaja con Bluetooth. Trae una almohadilla y trae esas patas para levantarlo. Para que cuando estés escribiendo quede en ángulo. Quede levantado de la parte de tus manos y de la parte del frente quede en ángulo. La almohadilla es para colocar... Ahí estoy mostrando... La parte de las manos ahí para que descanse la muñeca de la mano. Y pues eso, este teclado más que todo es para cuando aquellas personas que escriben bastante o trabajan en una sala de redacción. O están en una oficina escribiendo a diario. Entonces, trae esa comodidad de esa almohadilla para que las manos no se cansen. Y trae el soporte que levantamos ahí para que, pues, tenga más comodidad. Ahí les voy a mostrar ese pequeño dispositivo que es el Bluetooth. Se conecta a un puerto de USB de la computadora. Estamos hablando de las computadoras de mesa. Al conectarlo, no sé si ustedes se acuerdan antes que cuando uno compraba una cámara o compraba cualquier dispositivo para agregarle a la computadora, le daban un disco. Venía con un disco. Ahora no. Bueno, esas son las baterías pequeñas, las que llevan. No son baterías así regulares. Son baterías pequeñas. Dos baterías. Siempre cuando se colocan las baterías hay que, pues, seguir las instrucciones ahí de las flechas. Donde va el resorte es el negativo en ambos lados. Al colocar las baterías se le da una media vuelta para asegurarse que sí están haciendo contacto. Ok. Les decía que cuando uno antes compraba una cámara o un quemador de CD o un lector de DVD para conectarlo a la computadora, traía un disco de instalación. Ahora todo eso lo han eliminado. Ya no hay disco de instalación porque todo está por internet. Este teclado, al conectarlo a la computadora, automáticamente te baja un pequeño programa para que tú configures el teclado y el ratón. Bueno, ahí les estoy mostrando de que la barra de espaciadora viene en dos partes. Para que la puedas usar con la mano izquierda y la mano derecha. Y trae ese ángulo para que, pues, las manos tengan más descanso. Les decía que este teclado, pues, de la marca Logi es un teclado directamente para aquellas personas que trabajan a diario con la computadora y, pues, están escribiendo y escribiendo y escribiendo, no es así como, bueno, como el teclado que tengo yo instalado en la computadora de la marca Dell que, pues, lo usa uno solo para ponerle títulos a tal vez a un video o para escribir algo, algún texto corto o para escribir algo en la internet, aunque las computadoras, pues, de mesa, se les conecta una cámara que va incluido el micrófono para hacer las buscas en la internet. Solo buscas el micrófono que está en el Google y, pues, hablas y directamente, pues, te tira la página que tú buscas, al igual que en YouTube y muchas páginas más. Bueno, ahí, eso que les estoy mostrando en este momento es el, es un pequeño interruptor para prender y apagar. Vamos a encenderlo en este momento. Ahí ya nos dio, nos dio señal. Este es el, el teclado de la marca Logitech. Logitech. Es excelente. Excelente, excelente. Estaba mirando la, la página de internet y, pues, dice que ese, esa almohadilla que trae viene compuesta de tres piezas. Ese botón que les estoy mostrando en este momento es para, para chequear si, si, si la batería está bien. Ahí encendió, miren. Bueno, pues, les decía que la, la almohadilla esa viene compuesta de tres, de tres piezas. Especiales para que, pues, la mano esté bien confortada cuando tú estés escribiendo en la computadora con el teclado Logitech. Dentro de unos momentos vamos a, a conectarlo a la computadora para que vean ustedes, eh, que rápido es. En el video se mira grande, pero no es grande, grande. Tiene un, un tamaño, eh, estándar. Aceptable, un tamaño que, pues, eh, no te ocupa mucho espacio en el escritorio. La almohadilla que ven ustedes ahí, se, se, en el video estoy mirando que, pues, eh, o, o lo van a ver ustedes en el video que, que se mira grande. Como que fuera el, del mismo tamaño del teclado, donde van las teclas, pero no, esa es, es pequeño. El material que lleva la, la almohadilla esa donde uno coloca las manos, es de un, de un material impremiable. Cuando uno lo mira de cerca parece que, eh, eh, fuera, eh, tela. Pero es un, un material que es impremiable. Tiene la apariencia de, de que fuera tela. Así como la tela de los azulones, de los pantalones jean. Ahí los estoy mostrando como, como van a, a colocar las manos para escribir. Como les decía, pues, este teclado es para aquellas personas que trabajan en oficina y están usando el teclado frecuentemente. Este, este teclado, pues, eh, lo, lo compré para, eh, un hijo que está en la universidad. Y él pasa, eh, haciendo las tareas en la computadora. Porque con eso de, de el COVID, pues, eh, las clases, eh, son en línea. De la casa, uno tiene que estar, eh, recibiendo la clase. Y tiene que estar escribiendo. Bueno, eh, este video lo, lo estoy grabando. Hoy es 10.24 del 2023. 10 el mes, 25 el día y el 2023, el año. Ese es el, el conector, eh, donde hace, donde capta la señal del teclado. Bueno, ese, eh, es como un Bluetooth. No es como un Bluetooth, es un Bluetooth. Es pequeño. Bueno, ya vamos a, a conectarlo para que vean ustedes como, como funciona el teclado Logic. Ahí vamos a, a insertarlo en el puerto de USB. Bueno, con este teclado no estoy muy familiarizado porque, eh, va dividido en dos partes. Entonces, lleva, eh, un banco de teclas, eh, a la mano izquierda y la otra parte en la mano derecha. Entonces, eh, los primeros días uno se confunde porque, eh, no sabe en qué lado está la, la tecla de la letra que está buscando. Ahí ya les estoy mostrando, eh, los teclados, eh, de la marca Dell, Dell, eh, que son los que estoy usando. Esos, eh, los teclados, eh, los teclados, eh, los teclados, eh, los teclados, eh, de la marca Dell, de estos que les estoy mostrando en este momento, vienen, eh, con un, eh, forro por dentro de ULE. Ese, eh, ese forro, eh, ayuda para que el sucio, el polvillo, no se introduzca en la mera placa que hace los contactos. Esos, eh, teclados salieron buenísimos. Bueno, vamos a seguir con este otro. Ahí les estoy mostrando la almohadilla. Ustedes, miren la, eh, el diseño. Similar, así como, eh, que estés mirando, eh, un pantalón de esos azulones. Nada más que este, el color es como gris. Tiene que ser así, de por el, el color de, del plástico, del teclado. Bueno, ahí abrimos el programa, el World Perfect. Para ver qué, qué escribimos ahí, para ver si, 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 si trabaja el teclado. Eh, bueno, eh, cuando, cuando yo, eh, conecté por primera vez el, el, este teclado, eh, inmediatamente, eh, la internet me tiró un, un pequeño programita para que, pues, eh, yo programara el, el teclado automáticamente. Pero, como les decía, como, como les decía que antes, cuando uno compraba, eh, un, un dispositivo, un, un, algo que le vas a agregar a la computadora, pues, antes le daban un CD. Ahora no, todo eso ya, ya, ya ha cambiado. Todo es por internet. Pues, eh, este, le vas a ese pequeño programa, porque, eh, por esa pieza que lleva. Y para, eh, pues, eh, programar el teclado a tu gusto. Porque lleva, eh, unas funciones extras por ahí, para que tú lo, lo programes a tu conveniencia. Bueno, pues, eh, este teclado, eh, es un teclado excelente. Su diseño es bonito. Y el precio, eh, anda por, eh, ciento veinte dólares. Yo lo, lo digo porque yo lo, bueno, yo no lo he buscado por internet, pero, eh, lo miré en una tienda que, a ese precio, eh, lo tienen. Es la tienda, la tienda de Best Buy. Best Buy, Best Buy es una, es una tienda que vende, eh, televisores de todo tamaño. Como pequeños y gigantes. Vende computadoras de todas las marcas. Cámaras. Memorias. Lavadoras, secadoras, bueno, es una tienda inmensa, grandísima. Bueno, ahí, ahí está. Estamos chequeando ahí, miren qué, qué, qué rápido. El teclado de la línea Lodging. Es un teclado bonito, un teclado que, pues, eh, da presentación. Tú tienes la oficina ahí, tienes un teclado de esto, pues, da presentación. Y la batería le dura bastante. Es un teclado que, pues, eh, se mira elegante. Un teclado bonito. Y, pues, lo importante es que tiene, lleva esa almohadilla donde, eh, pues, tus manos van a descansar cuando estás, eh, o cuando tu trabajo es de escribir bastante con el teclado de la computadora, bueno, ahí estamos, eh, colocando unas letras para ver qué ondas. Ahí dice, gracias por suscribirte. Bueno, eh, las opciones esas de, de cambiar el color, cambiar el tamaño de la letra, eh, eso lo hace el, el programa. Bueno, ahí estamos, estamos mostrando el, el teclado de la línea Lodging y el otro teclado de la marca Dell. La marca Dell es una marca excelente. Si ustedes van a la, a la mayoría de las oficinas, esa marca, eh, la encuentras casi en todas las oficinas. Se hizo popular esa marca, la marca Dell. Las computadoras de las manzanas, de la manzana, son buenas. Pero, eh, no las miro yo en las oficinas. Se usan más que todo para, para las casas, para hacer diseños gráficos y, pues, eh, la comunicación. Eh, se usan también para las radioemisoras. Para, eh, una estación de, de la televisión. Entonces, ahí es donde se usan las, 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 las computadoras de la manzana y también de estas otras, de las Dell. Yo, pues, eh, siempre la marca de mi computadora siempre ha sido Dell. Miren que bonito el teclado. Ahí esa es una clase de, de la marca Logi. Bueno, espero que este programa, este video haya sido de su agrado. Gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte.